Seguimos con más. Debido al supuesto incumplimiento de las autoridades de salud pública, los médicos de la línea noroeste retomarán las protestas que suspendieron en el mes de junio en reclamo de mejoría de sus condiciones laborales y también por la situación de los centros de salud en los que laboran. Iliana Rosario con nosotros ya desde Santiago nos amplía. Adelante Iliana, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches y es cierto, los miembros del Colegio Médico Dominicano filial Mao, provincia Valverde, han enunciado que retomarán estas paralizaciones que como conocemos hace meses, pues se realizaron de manera prolongada. En este sentido, manifestaron que se lanzarán a la lucha por la mejora en los servicios y el área de consulta y cirugías electivas del hospital Luis Bogar en Mao, el cual, igual que otros centros de salud en la línea noroeste, está en mal estado. Dicen que el Ministerio de Salud Pública prometió cumplir con esas demandas y que por no cumplirlas iniciarán nueva vez la lucha. Los médicos también exigen el equipamiento de un banco de sangre en dicho hospital, salas de cuidados intensivos, rayos X las 24 horas, 20 camas adicionales, sala de internamiento para la salud mental, así como también equipos de tomografía, entre otros reclamos vitales para la realización de sus labores. Bueno, y en otra información, se nota bastante que estamos en tiempos de campaña y es que la vicepresidenta, de una manera bastante particular, se quiso asemejar a los choferes del transporte público de esta ciudad de Santiago durante una actividad que encabezara justamente en esta ciudad. Y como vemos en esta fotografía, hoy hizo el papel de chofer de concho, específicamente de la ruta K del transporte de esta ciudad de Santiago. Como la vemos en la fotografía, se hizo acompañar, al parecer, de quien fuera propietario de este vehículo y bastante sonriente se ve en esta actividad, en esta fotografía. Esta actividad tiene la finalidad de reducir el alto número de accidentes de tránsitos y casos de violencia intrafamiliar a través de una serie de capacitaciones. Lo que hoy está beneficiándoles a ustedes, o ustedes entienden a lo mejor que está limitándoles un poco, en realidad es una protección también para ustedes, porque sería la misma limitación que tendrían otros frente a ustedes. Nosotros aspiramos, que con este movimiento y la ayuda de la vicepresidenta, se pueda aumentar por lo menos al 100% de los choferes de cada una de las rutas que realmente no tienen bono gas. Aquí hay rutas que no tienen ni un chofer bono gas. Los conductores del transporte público que son beneficiados con el subsidio del bono gas serán capacitados en educación vial y conciencia ciudadana a través de este programa que fue presentado en el día de hoy en esta ciudad de Santiago, en donde, como dije en principio, la vicepresidenta aprovechó para darse su baño de pueblo, se montó en su concho, pero no como todos, no como chofera. Como se nota, que estamos previo a las elecciones. Bueno, y finalmente fue ratificado el año de prisión preventiva para los vinculados en el caso más reciente de aduanas. Bueno, y en este sentido, el Tribunal Colegiado de la Cuarta Cámara Penal de Apelación del Distrito Judicial de Santiago, ratificó esta medida de coerción de 12 meses de prisión contra estas nueve personas, entre ellos ocho empleados de la Dirección General de Aduanas, vinculados al robo en el Aeropuerto Internacional del Cibao. Los prevenidos deberán cumplir un año de prisión preventiva en diferentes cárceles de esta provincia. Finalmente, nos han informado que un joven resultó herido de perdigones durante enfrentamientos que se realizan, que se llevan a cabo en San Francisco de Macorís, específicamente en el recinto de la UAS de esta localidad, y esto por la imposibilidad de inscribirse. De la misma manera, hubo movilizaciones también en esta ciudad de Santiago por la misma causa. O sea que nos mantendremos al tanto de estas informaciones y, por supuesto, ampliándolas en nuestras siguientes emisiones. Así que, retorno con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Juliana. Feliz noche para ti y para todo el equipo de Santiago. Saludos.